Hola a todos chicos y chicas, aquí Xiaomi, teniendo un nuevo gameplay y bueno, yo os traigo el nuevo RaptuGol, el esperado RaptuGol de la RSA Si, si, no se hace broncetes, ¿Por qué me hacéis sufrir? De esta manera, no se entiende, en serio Bueno, ¿Qué se le va a hacer? Eh, ¿Qué iba a decir yo? Eh, que estos días no he podido ver vídeos, como ya sabéis, ha habido problemas técnicos Eh, no he podido hacer vídeos y, porque tenía que reinstalar Windows, que si, no se que, y bueno, entre otras cosas Y me ha salido un gallo, y bueno, bueno, eh, nos vamos a concentrar en el, en el gameplay, bien, primera muerte A ver, a ver, a ver, a ver ¡Mierda! Mierda, mierda, mierda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver qué hago con mi vida A ver qué hago con mi vida A ver, a ver ¡Uf! A ver, voy a ir a subir arma ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Ah! Dios, 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 Dios ¡Uf! ¡Dios! Me llamaba para jugar con esto ¡Toma! ¡Madre mía! El mejor sniper que he probado nunca, eh Sarcasmo, por favor ¡Tú! Lo siento, lo mato con esto Ah, si no hay nadie Fail total Fail total ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Uf! No está tan mal, eh ¡Joder! Venga, arma Ahí, balas ¡Oh, Dios! ¡Joder, ah, bueno, está muy largo! A ver No hay nadie por aquí ¡Uf! ¡Dios! ¡Toma! ¡Inficiación de especialista! ¡No! ¡No! Casi, 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 casi He estado cerca de la MOAB ¡Chicos! ¡Ay, Dios! ¡Deu! Esto le he dicho ¡Ah, que va a explotar, que va a explotar! ¿Ves? Eh, pues no está mal, eh La arma Me gusta, me gusta No está nada mal No está nada, nada mal ¡Tú! Segunda oportunidad Madre mía Eh, fail Sí, total Era la misma arma Pero bueno A ver ¿Me dejas pasar? Gracias Bueno, esto está ganado Es evidente A ver Corre Corre, corre Píllalo, píllalo ¡Ah! ¡Ah! Sí, he pillado a alguien ¡Toma! He pillado a alguien Pelotudo A ver ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre, 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 madre Está liando parda Están liando parda Lo están liando parda A ver ¿Qué es lo que perdemos? ¿Y lo que no perdemos? ¡Toma! ¡Oh! Sin mirar y ¡buah! Un hecho, chaval Tú, quita ¡Uy! Casi Casi lo mato No No Le he dicho no ¿Ves? Dios ¡Ve, chus! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios ¡Qué arma es! ¡Es! ¡Buah! A ver A ver ¡Uy! La de peña Acabé ahí No sé por qué llevo tanto lag O eso, creo ¡Muere! ¡Pesao! Nuestro ¡Nuestro UAV está en línea! A ver ¡Nos dominan! ¡Tome nuestras posiciones! ¡Eh! Ahí Vamos Pero si Ya lo tenemos ganado Eso espero ¡Uf! Casi, casi, casi ¡Corre, corre, corre! ¡Bravo, seguro! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Aún había otro! ¡Madre mía! Bueno Igualmente Creo que es Bastante Buena No sé No sé Tío que yo A ver ¿Dónde está? He visto uno por aquí hace poco A ver ¡Túf! ¡Madre mía! Esto de acuchillar ¡Ay, Dios! ¡Bueno! ¡Madre mía! Tú ¿Y por qué no capturamos ¿Eh? Esto Vale Perfecto ¡Dios! Lo que me ha salido ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No se lo cree ni él! ¡Es que madre mía, tío! ¡Sietos everywhere, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, Dan! Tomamos, Alfa ¡Hala, sí! ¡Venga, va! Ya de paso ¡Madre mía! Pero cuando voy 17, 15 ¡Buah! ¡Madre! ¡No, no, qué! Eh, venga, va A través de De la De la De invisibilidad De De, no sé De cualquier cosa ¡Buah! ¡Sí, hemos ganado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Se busca partida Aparece de cortar Me voy a poner un español Porque ¡Uf! Me he levantado bien Así que bueno, chicos Hasta ahora Bueno, chico Eh Ahora Bueno, chicos Ya estamos aquí A ver Bueno, al menos Ahora sí que llego A pillar la primera Supongo así La instación De Windows Que lo sé Porque si no No entiendo Qué ha pasado aquí Tú, tú, tú Pero muérete ¿Eh? Si te das 50.000 veces ¿Dónde me vas? Venga, va Si lo ha acuchillado Venga, va ¿Qué es esto? Vamos Venga, ahora El hacker este Ahora con Una miracock Madre mía Madre mía ¿Qué hacker? ¡Dios! ¡Dios! Buah, chaval Me está rayando la La cabeza, eh Va, va, va Venga ¡Ay, Dios! Madre mía Mira, mira, mira Vamos Ese hack Madre mía Venga, venga Va Dios Así no se puede jugar, eh Madre mía Aprende a jugar Aprende a jugar Aprende a jugar, hombre A mí se se juega Madre mía Aleluya Mata a alguien Tío Venga, que sabe Por dónde vengo Venga, va ¿Qué te juegas? Venga, va ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? ¡Dios! Madre mía Cheto O sea, los huevos O sea, los huevos En serio De los chetos Tío Vamos Madre mía Vámonos Si es que nos superamos Tío, vale Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Ya No te lo crees ni tú Tío Tío Las duales Las duales Pesado Joder Se te quedan Se te pasan las ganas de jugar con un cheto El macho Ah Vámonos Vámonos En serio A ver A ver Tomamos Va, tío Vaya Vaya primer capítulo La primera partida vale Pero es que esta ya Me está rayando las bolas Estos hackers En serio Madre mía Sí, os divertís ¿Cómo andas? Sí ¿En serio? Es que yo no me divirtiría Jugando así No sé ¿Que lo haga el juego por mí? No sé No sé No sé Es asco El día Es asco Fuera, hombre Madre mía A ver A ver A ver A ver, a ver Vamos a ver Claro que sí, campeón Toma Toma No scope Por pesado Vamos, vamos Venga Venga el chat Venga, va, va, va Vamos Si es que Chaval Te luces ¿En serio que te luces, eh? Tomamos bravo ¿En serio que te luces? Perdemos alfa Te luces Bueno Estoy enmarcado y no me matan Qué raro A ver A ver A ver Bueno, pues aquí no viene nadie, eh Pum Se está reyendo el juego En serio Me desaniman estas partidas Tío O sea No sé Ah Me dan rabia No sé Tío No sé Cómo puede existir Es algo así Vamos Vamos Te luces Bueno Ya, ¿no? Por favor Vamos Pesado El Fine ¿En serio? Toma Vale Otra vez el Hein Vamos Venga Otra vez a mí el Hein Joder No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tía de paso ¿No? A no ser que vayamos todo el equipo a por él No muere, eh O sea Es flipante Madre mía Vale Uno menos A ver Cómo me aparece Venga, va Venga, va Venga Ahora sabe que apareceré por debajo Ya verás Oh Lo he tocado Qué raro Pesado Madre mía Con esto Vale Vale Es imposible Voy a jugar Con esta clase de gente Esa Morí Un reclado Que sí Uy Madre mía Venga Vamos Vámonos Un aplauso a los hackers El can de hackers Madre mía Madre mía Madre mía Es que Madre mía Y ahora me creo que la gente se pueda divertir de esta manera No, no me lo creo No me lo creo Que no me cabe en la cabeza No sé No sé Jugar así, jodiendo a los demás No sé Ay Espero que vosotros no lo hagáis esto Y seguro que no lo hacéis Eh Pero bueno Hay gente que lo hace Joder Joder el juego Joder las partidas Lo joder todo Gracias Un aplauso para ellos Otro aplauso Pero bueno Espero que os haya gustado este Rat to Gold Intentaré grabar Aunque Dudo que pueda Pero lo intentaré Los dos Bueno El El capítulo que me salte ayer De Half-Life Y luego subiré Porque ya sabéis que Minecraft Lo voy a dejar un poco aparte Porque No sé Porque No sé No sé explicarme bien La verdad Pero lo voy a dejar un poco aparte Minecraft Eh La serie de mods Pero bueno Eh Como ya iba diciendo Espero que os haya gustado Like favoritos A este vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós